Se le aprieta la soga a Kiev, sobre todo después de que el propio Erdogan, presidente de Turquía, iniciara negociaciones para retomar el acuerdo de granos. Sin embargo, Moscú niega toda colaboración, a partir de la insistencia neoliberal y ucraniana de seguir con las medidas del bloqueo y la escalada ofensiva. De esta manera, Estambul da un paso al costado y refiere que no habrá acuerdos, siempre que perduren las sanciones sobre Rusia y se incumplan los protocolos aprobados por mediación de la ONU y Ankara. ¿Pero qué hay de trasfondo en los acuerdos de los granos sobre el Mar Negro? ¿Volvió Erdogan a proteger a los rusos? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Otra vez Zelensky entra en crisis. Esto ocurrió hace unas horas, cuando el mandatario turco confirmó la negativa rusa de volver al acuerdo de la exportación de granos si continúan vulnerando los acuerdos pactados en Estambul. Aumenta las sanciones sobre Moscú y se incrementa la escalada ofensiva en territorios de Kiev. Resulta que el propio Putin dejó claro, en el último foro de los BRICS, en Sudáfrica, que Zelensky ha exportado a la Unión Europea más del 40% de sus producciones, mientras envió a África solo el 3% de lo pactado en los acuerdos, por lo que se ve las intenciones de Zelensky de seguir contribuyendo con sus aliados de manera desproporcionada. Al mismo tiempo, Erdogan refirió que desde inicio de agosto vienen abogando por el reinicio del pacto de cereales, cuya paralización, recalcó, no beneficia a nadie. Además, hizo énfasis en que los mayores impactos se sentirán en las naciones más vulnerables. No deben tomarse medidas para aumentar la tensión, insistió el mandatario turco con respecto al acuerdo e hizo alusión a la necesidad de no mezclarlo con el conflicto ucraniano, por lo que calificó, de acuerdo de granos, como un puente de paz. Sin embargo, Recep Tayyip Erdogan subrayó que en llamada telefónica con Putin, aparte de reforzar sus relaciones bilaterales, quedó claro que Moscú solo retomaría el acuerdo de cereales si Occidente cumple con los compromisos contraídos. De hecho, Putin sentenció que se trabaja para encontrar vías para garantizar el suministro de cereales a los países más necesitados, entre las que se incluye el abastecimiento gratuito a las naciones africanas, anunciado en el marco de la Cumbre Rusia-África, tanto así que se dio su ultimátum. Necesitamos la certeza de que los BRICS dependerán únicamente del grano ruso. Y es que el líder soviético, en videoconferencia con los asistentes al foro, se comprometió a sustituir las exportaciones ucranianas a la región y hasta exportar granos gratuitamente para los países en condiciones económicas desfavorables. Al tiempo, que en su intervención fue muy claro, con respecto a la ignorancia de los demás países cerca de las obligaciones de Moscú, y recalcó, no se ha cumplido ninguna de las obligaciones del llamado acuerdo de levantamiento de sanciones impuestas a las exportaciones rusas de cereales y fertilizantes al mercado mundial. De igual manera, confió en que la mayoría global, denominada por él al alcance de más del 40% del PIB, con la gestión de los BRICS, pueda defender y renegociar el acuerdo para que Moscú logre abrir paso a las exportaciones de granos desde el Mar Negro. De lo contrario, a Ucrania se le quedarán todas sus producciones dentro del país. Y es que el estrecho de Azov y el canal por Crimea sigue custodiado por la Armada rusa, que incluyó una estrategia de inspección de los barcos para evitar que vulneren las indicaciones del Kremlin con respecto a los granos ucranianos. Al tiempo que Nicolás llegada de los F-16, como prometió Zelensky, podrá el gobierno de Kiev exportar sus cereales. Esta es una cuestión que también Erdogan hizo énfasis a partir de retomar el cumplimiento de acuerdos como única alternativa a que Putin ceda. Sucede que el líder del Kremlin señaló, en las condiciones de una falta total de progreso en la aplicación de la parte rusa del acuerdo de granos, su prórroga no tenía sentido. Se confirmó la disposición a volver a los acuerdos de Estambul en cuanto Occidente cumpla todas sus obligaciones con Rusia. Además, es evidente que si la iniciativa del Mar Negro no opera durante mucho tiempo, no beneficiará a nadie, incluyendo a los países más pobres que necesitan granos, quienes sufrirán primero. Esta es una aseveración de Erdogan, quien casi tira la toalla a los esfuerzos por retomar el acuerdo de Estambul. Pero la resistencia neoliberal y la negativa de Zelensky y sus aliados de permitir a Moscú trasladar sus productos de este arruro al mercado internacional, condicionaron el propio pacto. Tal es así que el líder turco dijo que las consecuencias se están acercando y la realidad demuestra que tendrá su impacto no solo en la vida social, sino económica. De hecho, Erdogan comentó que los precios de los granos aumentaron 15% en las últimas semanas, después de que finalizó el acuerdo, mientras que durante su implementación activa cayeron en 23%. Esto refleja que la beligerancia y contradicciones han acentuado la crisis alimentaria. Por otra parte, el acuerdo es parte de un paquete de la iniciativa firmada el 22 de julio del 2022 por representantes de Rusia, Turquía, Ucrania y la ONU, y que implica la exportación de granos y alimentos ucranianos, así como fertilizantes a través del Mar Negro, desde tres puertos, incluido Odessa. En ese sentido, este último puerto recibió un ataque de Kiev, que tensó más la situación de los acuerdos. Un grupo de sabotaje ucraniano hizo estallar el conducto de amoniaco Togliati-Odessa, de unos 2.400 kilómetros de largo, refirió al Ministerio de Defensa ruso y detalló que este conducto permitía a Moscú exportar cada año más de 2,5 millones de toneladas de amoniaco. Eso también trajo como consecuencias que Putin se plantara a exigir el cumplimiento de cada artículo pactado, incluyendo el memorándum Rusia-ONU, diseñado para tres años, que prevé el desbloqueo de las exportaciones rusas de alimentos y fertilizantes y la reconexión de la compañía rusa Russell-Kosbank a Swift. Eso, sin contar que la reanudación de los suministros de maquinaria agrícola, repuestos y servicios, y la restauración del oleoducto de amoniaco Togliati-Odessa, destruido por las tropas ucranianas, tras los bombarderos ocasionados en las últimas jornadas. No obstante, a pesar de los esfuerzos notables de Erdogan, Putin fue claro. No hay acuerdos. Una frase que el líder turco repitió. No hay acuerdos de granos, dijo. Y es que el convenio cesó el 18 de julio, cuando la Federación de Rusia notificó a Turquía, Ucrania y la ONU su objeción a la extensión, producto de las trastadas neoliberales que tanto Zelensky como Washington siguen generando a favor de Occidente y de la Unión Europea. Lo cierto es que África recibe muy pocos granos al año desde los puertos de Kiev. Mucho menos porque los barcos cargueros se desvían hacia la ruta europea llevada en las contrataciones pactadas en Estambul. Eso es lo que Putin reclama. A pesar de los esfuerzos de la ONU, Occidente no cumple con sus promesas. De hecho, el mandatario ruso insiste repetidamente que Occidente envió la mayor parte del grano ucraniano a sus estados y que el objetivo principal del acuerdo de suministro de grano a los países necesitados, incluidos los africanos, nunca se efectuó. Así lo hizo saber Putin en el inicio del foro de los BRICS y ejemplificó la cantidad de granos salidos desde los puertos de Zelensky que tuvieran destino final a los aliados neoliberales. Por tanto, mantuvo su posición con respecto al Pacto de Estambul y le dijo a África que está dispuesto a ayudarlo con sus producciones propias, pues el 2023 y 2024 será muy fructífero. Erdogan lo confirmó. Lleva dos semanas negociando con Putin retomar los acuerdos y aunque ha sensibilizado al mandatario ruso, el Kremlin se mantiene firme de no ceder a las exportaciones de granos ucranianos si no libera su interacción con el mercado internacional. ¿Tendrá que mediar ahora Erdogan con Biden y Zelensky? Es lo más probable. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Scaba, cuya traducción es